¡El éxito comienza con la voluntad del hombre! ¡Tú lo sabes, Perú! ¡Otra vez para el Perú y América! ¡La reina del sentimiento! ¡Ella es Julie! ¡Chale! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Esto es todo! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cintura! ¿Cómo te gusta? Con la gente bonita de Santia, Masiapo, San Juan de Loro Tus ojos y tu sonrisa Vida mía, no los olvido Tus besos y tus caricias Que me diste Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más Probarán tu amor Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más Probarán tu amor Tus ojos y tus labios Tus ojos, mi amor Tus labios ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Esto es todo! Como la cadera mueve, mueve, como la cintura Como te gusta El Puno, Kelly Picola Narcón, Jaime Contori, Kevin Apasa Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor ¡Hito! 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 ¡Esa rondita! Eloy y la zanga Terno finos Bailando, costando, costando, bailando Y nos vamos con la capital lima Javier Quea Zapatea, zapatea, zapatea Alecino, mancayo, terma, terro de pasco, loroya Periquilaguas, culandruas, aminamidas, a extra Y ahí están los internacionales Los reyes del escenario Eso, eso Merrin, rollo, marrin, rollo, lima, barra Franklin Chambí Es el teclado En la batería El visipula Abelito Batista Chambí Y no bailando Así, mueve la cadera Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá ¡Eso, eso!